Hola, me llamo Isabel, soy nutricionista especializada en salud y pérdida de peso. En este vídeo te contaré todo lo que necesitas saber sobre Idealis, así como mi opinión sobre su eficacia y los resultados que puede ofrecer. También te haré una advertencia muy importante para que no pongas en riesgo tu salud. Así que te pido que prestes mucha atención a este breve vídeo y te quedes conmigo hasta el final para no perderte ningún detalle. Idealis es un suplemento totalmente natural para la pérdida de peso, desarrollado por científicos especializados en metabolismo. Su fórmula contiene una efectiva combinación de biocomponentes y ha mostrado resultados reales en cientos de personas, demostrando ser la solución ideal para quienes han fracasado y se han sentido frustrados cada vez que han intentado bajar de peso sin éxito. Sabemos lo frustrante que es enfrentarse al espejo y probarse varias prendas de ropa que ya no le quedan bien. Te sientes avergonzado delante de tu pareja y de las personas que te juzgan. Como consecuencia, a menudo acabas eligiendo ropa holgada que no te sienta bien. Aunque sigas una dieta equilibrada, reduzcas la ingesta de calorías y hagas ejercicio con regularidad, tu metabolismo no parece responder como deseas. A pesar de intentarlo todo, los kilos de más persisten en quedarse. Pero estudios recientes demuestran que la pereza metabólica no es culpa tuya. De hecho, alrededor del 60% de las personas tienen un metabolismo más lento y necesitan un poco de ayuda extra para alcanzar sus objetivos. Ahí es donde Idealis entra en escena. Este producto ayuda a acelerar el metabolismo, reducir el apetito y estimular la quema natural de grasas las 24 horas del día, sin necesidad de someterse a ejercicios intensos ni a dietas restrictivas que provocan hambre. El resultado es inevitable. Perderá peso, mejorará su autoestima y podrá ponerse la ropa que ya no le queda o que siempre soñó llevar. Su pareja le mirará con más entusiasmo y todo el mundo admirará su aspecto más esbelto y bello. Además, tendrá más energía para sus actividades diarias, su humor mejorará y estará lista para nuevos proyectos. Al eliminar la grasa acumulada en la espalda, los brazos, los muslos y la cara, se sentirá más joven, segura de sí misma y poderosa, y podrá enfrentarse al mundo con la cabeza bien alta. Pero le hago una advertencia importante. Solo la fórmula Idealis puede proporcionar todos estos increíbles beneficios, pero la gran demanda de este producto ha dado lugar a falsificaciones en el mercado. Es importante recordar que el Idealis original solo se vende en su página web oficial y no en otras tiendas. Cuidado con las falsificaciones, porque además de no funcionar, pueden ser perjudiciales para tu salud y hacerte malgastar tu dinero. Para ayudarte, te dejaré el enlace de la web oficial en la descripción de este vídeo y también en los comentarios. Al hacer clic en el enlace, serás dirigido a la web oficial y tendrás la garantía de recibir el producto original siguiendo estos pasos. Asegúrate de informar correctamente tu número de teléfono, porque un asistente se pondrá en contacto contigo para confirmar tu pedido, y solo realizarás el pago después de recibir tu producto. Convierta esos kilos de más en un cuerpo esbelto y prepárese para recibir cumplidos y miradas de admiración. Pero si aún tiene dudas sobre su compra o si el producto no cumple con sus expectativas, Idealis cuenta con una garantía total de devolución de su dinero. Es importante recordar que miles de personas están descubriendo los sorprendentes efectos de Idealis en la pérdida de peso, por lo que están pidiendo varias unidades a la vez, lo que está reduciendo la oferta. Por lo tanto, le aconsejo que no espere demasiado para comprar y garantizar este producto de calidad, ya que la producción de los lotes lleva su tiempo. Espero haberte proporcionado información valiosa en este vídeo, y que des el siguiente paso para conseguir tus objetivos de pérdida de peso y cambiar así la salud de tu cuerpo y tu autoestima. Si tienes alguna duda, puedes dejarla aquí en los comentarios y estaré encantada de ayudarte. Un abrazo y suerte con tu tratamiento. Un abrazo y suerte con tu tratamiento.